Saludos, amantes del cine. Les doy la bienvenida a un nuevo informe sobre streaming. Comencemos con One Piece, que ha mantenido su posición como la serie más vista en Netflix por tercera semana consecutiva. El live action del anime se mantiene en el primer lugar con una pequeña ventaja sobre el segundo lugar en audiencia, con menos de medio millón de diferencia. Aunque ha experimentado una caída de casi el 50% en vistas de una semana a otra, es importante destacar que sus cifras siguen siendo sólidas, acumulando un total de 361.3 millones de visualizaciones a nivel mundial, lo que se traduce en 47.8 millones de espectadores. Aún le faltan más de 30 millones para tener la posibilidad de entrar en el top 10 histórico de la plataforma. A pesar de que esta hazaña no sea lograda, no es crucial, ya que Netflix ya ha confirmado una segunda temporada. Aunque sería una noticia fabulosa, tendremos que esperar varias semanas más para ver si esto es posible. Aunque One Piece encabeza la lista de series más populares, la producción más vista en toda Netflix la semana pasada fue Amor a primera vista. Esta comedia romántica protagonizada por Ben Hardy, conocido también por su papel en Bohemian Rhapsody, debutó en la plataforma con 21.4 millones de horas de visualización y más de 14 millones de vistas, superando así a la película de Adam Sander que descendió al segundo lugar. Hasta el momento, Amor a primera vista ha acumulado 82 millones de horas de visualización y 47.3 millones de vistas. La semana pasada, Elemental hizo su debut en Disney Plus y causó un impacto notable al lograr el mejor estreno del año para una película en la plataforma, con un total de 26.4 millones de visualizaciones. Además, este logro le aseguró un lugar en el top 10 de lanzamientos del servicio de streaming. Aunque no se dieron muchos detalles sobre este ranking, según información proporcionada por la misma compañía, Elemental superó a La Sirenita por 10 millones de vistas, considerando que ambas también tuvieron su paso por los cines. En comparación con Ahsoka, la diferencia es de 12 millones. En lo que respecta a películas animadas, el récord oficial es de Turning Red. Los datos disponibles son únicamente para Estados Unidos según Nielsen, lo que dificulta una comparación precisa. Sin embargo, es innegable que, Elemental, ha experimentado un notable ascenso en la taquilla, consolidándose como un éxito sólido y parece destinada a dominar el mundo del streaming. Su triunfo es evidente en todos los niveles y ahora solo queda esperar su posible nominación al Oscar. Para finalizar, vamos con los top 10 de Nielsen. La verdad es que el listado de series originales está aburrido, por lo que pasaremos directamente al de películas. En este, Hearthstone mantuvo su posición como líder, demostrando una excelente estabilidad al acumular 14.2 millones de visualizaciones solo en Estados Unidos durante dos semanas. Es importante recordar que los datos de Nielsen están actualizados hasta hace cuatro semanas. Por otro lado, los Guardianes experimentaron una nueva caída, esta vez de casi el 50 por ciento, mientras que la popularidad de Mario sigue en aumento, demostrando una mayor estabilidad en cuanto a reproducciones. Transformers logró mantenerse en el top 10 por un periodo más, aunque parece estar despidiéndose de la lista. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este vídeo y no te olvides de visitar nuestros otros vídeos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.